Si vas a dibujar, si al dibujar un elefante nos queda muy, pero muy grande, no hay que preocuparse. Eso sí, hay que fijarse bien que la cola nos haya quedado atrás y la trompa adelante. Para dibujar un cien pies hay que tomar un fuerte impulso para no cansarse y además no enojarse. Si las últimas patas nos quedan al revés. Dibujar un piojo es muy fácil porque casi ni se ve. Eso sí, mucha tensión. Conviene mantenerse alejados porque cuando están entrenados saltan y hay que bañarse otra vez. Si se trata de dibujar un pato hay que encontrar el equilibrio justo entre el pico y el cuerpo del animal. Y si el pico nos quedó muy largo, el dibujo no está mal. Pero corremos el riesgo de que el pato se empiece a inclinar. Si van a dibujar un canguro no hay que tener apuro. Y a no sorprenderse si al mirar dentro de la bolsa aparecen más de uno. Para dibujar un papagayo hay que tener muchos colores. Pintar pluma por pluma. Y cuando no quede ni una pluma por pintar es porque llegó el momento de dejarlo volar. Para dibujar un oso lo más importante es hacerle unos brazos muy largos. Mucho pelo y pintarlo de blanco si queremos que sea un oso polar. Y cuando esté terminado podemos preguntarle si nos quiere abrazar. Porque un abrazo de oso es lo más grande que hay. Si dibujamos un sol no hay que hacerlo muy grande porque da mucho calor. Pero si nos queda un sol inmenso igual se puede arreglar. Abajo pintamos de azul y hacemos un ancho mar. Y si tenemos un ancho mar, ¿qué esperamos para invitar al elefante, al cien pies, al piojo, al pato, al canguro, al papagayo y al oso a que se vengan a refrescar? Gracias. 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 Gracias.